Estamos en la etapa de consolidación de la información, ya se recibirán todos los datos por parte de las diferentes direcciones. Estamos aquí en Secretaría de Previdal consolidando todos los datos y ordenándolos conforme a la municipal de desarrollo. Señor Soledad de Cabildo, será el día 9 de diciembre temporario del listo de terminada Secretaría de Ayuntamiento. En cuanto al acto masivo, este será el día 10 de octubre a las 19 horas en el tiempo de bachilleros. Como normalmente se hace. Apunto que gracias a un nuevo sistema para la coordinación entre las diferentes dependencias municipales, se acortaron los tiempos para la conformación del documento final, lo que además derivó en una mayor productividad en los servidores públicos, ya que no se organizaron estas reuniones de trabajo para este piso.